De nuestra parte como empresa, pues es ya el cuarto año consecutivo que estamos con el equipo, nos sentimos muy orgullosos de que nos tomen en cuenta para ser parte de este sueño. El lanzamiento de este proyecto 2024 del Club La Academia conlleva en sí lo que es la participación en el campeonato de fútbol Sala Serie A. Es nuestro cuarto año, somos un equipo de Girón, pero que representa a la Azuaya a nivel nacional en este torneo que otorga un cupo a Copa Libertadores. Ese es el objetivo de nuestro club, que un equipo Azuayo por primera vez asista a un torneo internacional en el fútbol Sala. Es por eso que nosotros este año nos hemos reforzado con jugadores de nivel. Aquí tenemos presente a Jorgen Hernández, que es el capitán de nuestro equipo, Albenis García, que viene jugando en varios equipos internacionales. Y un destacado jugador cuencano, como lo es Joel Muela. Son jugadores reconocidos a nivel nacional en nuestro deporte del fútbol Sala. Y es ahí donde nosotros mostramos lo que queremos llegar este año a cumplir la meta, que es ser campeones de la Serie A del fútbol Sala Nacional. Hacemos el llamado a las empresas a que quieran apostar en este proyecto, que nos quieran oficiar, nos quieran apoyar y les digo que es un proyecto muy ambicioso. Bueno, de parte de Liga Cantonal es muy grato poder apoyar, por lo menos con los espacios deportivos, para que puedan funcionar las diferentes actividades que hace el club. Hoy nace una nueva esperanza. Hoy estamos comprometidos como institución y como te había dicho desde un inicio, te voy a seguir apoyando como persona, no como autoridad solamente. Y esperemos que los resultados sean fructíferos y sobre todo que nuestro cantón Girón sea mucho más conocido. Yo personalmente, como último capitán del club, creo que tenemos el objetivo muy alto, que es siempre representar a la academia, representar a Girón, quedando campeón de la liga. Las expectativas son esas, que lleguemos de la mejor manera a la temporada y que hagamos el trabajo que todos queremos. En realidad, darle la felicidad a Girón, a la provincia, asimismo a la provincia de la SOAI. Bueno, yo ya es el tercer año que vengo jugando acá en el equipo de la academia y gracias a Dios la dirigencia, todo el cuerpo técnico y la gente de Girón me ha tratado muy bien. Por ahí, yo creo que este año estamos convencidos con la gente que tenemos, con la plantilla que se ha armado, que es muy buena y muy extensa en realidad. Entonces, yo creo que este año nuestro objetivo principal es llegar a la Copa Libertadores. También queremos dar a conocer que nuestro club de la academia estamos trabajando ya para abrir aquí una escuela de fútbol sala y de fútbol. ¡Gracias!